Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy estaremos hablando respecto a una fecha que está circulando actualmente por la comunidad de Geometry Dash, respecto a una fecha que, bueno, es el 17 de mayo. ¿De dónde sacaron esa fecha? Del sitio oficial de Robtop Games. Es lo que estaremos hablando el día de hoy chicos, si esta fecha tiene algo que ver con la 2.2 o con el video que se quiere lanzar como último video para después el lanzamiento de la 2.2 o de qué se trata esta fecha. Es lo que estaremos comentando en el video de hoy chicos, pero antes de comenzar espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Sin nada más que decir chicos, vamos a comenzar con este video. Pues bien, muchísimas personas en Twitter y muchos más en Discord han estado poniendo este link donde básicamente vas a poder encontrar esta imagen que dice solamente 17 de mayo con el tipo de letra de Geometry Dash. Y hay muchísima gente que lo asocia a lo que es Geometry Dash 2.2 y que puede pasar algo cerca de esta fecha. Más que nada porque estamos muy cerca de esta fecha y, bueno, Robtop, pues ya saben, nos está diciendo que está a la vuelta de la esquina, que ya está cerca. Y, bueno, esta fecha está pensando la gente que no se sabe si es algo respecto al nuevo video que quiere sacar Robtop. Como pueden darse cuenta, estamos en la página oficial de RobtopGames.com que puedes encontrar tú iniciando el juego y ponerle en el logo de Robtop. Y, bueno, básicamente nos dice que está en construcción. Construcción después de 50 años, porque es que de verdad, Geometry Dash tiene desde el 2013 y esta página aún está en construcción. Pero, en fin chicos, no venimos aquí para hablar de la página, estamos aquí para hablar de esta imagen. Y pueden darse cuenta que nos sale con este link la imagen que estuvimos viendo en pantalla, que es 17 de mayo. Ahora, ¿cómo podemos ver en sí la fecha de esta imagen? Pues lo único que tenemos que hacer, chicos, es ponerle RobtopGames imágenes. Y pueden darse cuenta que salen varias imágenes de la página. Una de ellas es el logo de Robtop, otra de ellas es Boomlinks, etc. Pero la que nos interesa es esta, Release Date Short, donde básicamente nos dice lo mismo, 17 de mayo. Pero, chicos, podemos ver aquí la fecha estimada de lo que viene siendo esta imagen de cuando Robtop nos puso esta captura o esta imagen dentro de la página. Y pueden darse cuenta que nos dice algo respecto al 2022. Así que pueden darse cuenta que esta imagen no tiene nada que ver con la fecha de la 2.2 o mucho menos con el nuevo video que se quiera lanzar. Que a lo mejor y posiblemente en esas fechas podamos ver el video. Porque Robtop en sí no nos ha dicho una fecha respecto al tema del video. Y bueno, 17 de mayo aún quedan muchísimos días para que 17 de mayo se vuelva una realidad. Así que no sabemos con certeza si el 17 de mayo vamos a ver un video o no. Pero lo que sí sabemos, lo que sí está confirmado, es que el 17 de mayo no hay nada respecto al lanzamiento de la 2.2. Ni mucho menos esta imagen de la página oficial de Robtop Games es asociada con Geometry Dash. Es que esta imagen en sí, chicos, es relacionada con el juego Boomlinks que se estaba lanzando por esos días. Así que para la gente que estuvo pensando o que estuvieron viendo en Discord, en Twitter, respecto a esta fecha y que posiblemente podía salir algo. Pues déjenme decirles tristemente que no chicos, no hay absolutamente nada respecto a lo que viene siendo esta fecha y el lanzamiento de la 2.2. Pero el día de mañana les estaré trayendo una teoría muy importante respecto a cuándo podemos ver esta dichosa fecha de lanzamiento. Y de cuáles eran los planes de Robtop para lanzar esta actualización. Pero como les comento, eso lo estaremos viendo el día de mañana. Por el momento chicos, tenemos esta información que bueno, yo creo que ya desmentí. Y espero que ustedes cuando vean esta fecha ya no piensen que es algo de la fecha de la 2.2. Pero chicos, lo más importante de este video es su opinión, así que espero que me la dejen en los comentarios de qué opinas respecto a esta fecha. Tú por un momento la llegaste a ver y si la viste, ¿lo creíste por un momento de que era algo respecto al lanzamiento de la 2.2 o respecto al lanzamiento de este nuevo video? Déjenme saber en los comentarios. Sin nada más que decir chicos, espero que les haya gustado. Recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Créditos a X Creator Gold, que fue el que inició todo esto. Es el que investigó todo el tema de las imágenes y también investigó la fecha de modificación de estas imágenes. Así que les dejo en la descripción su canal, que bueno, yo creo que ya lo conocen. Pero en fin chicos, todo esto es gracias a él. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver chicos, adiós.